Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palark, y hoy vamos a hablar de un rincón fascinante, porque ¿has oído hablar alguna vez sobre Segobriga? Si no, entonces estás a punto de embarcarte en un viaje espectacular a través del tiempo, porque hoy, juntos, vamos a explorar este yacimiento maravilloso y a descubrir los secretos que guarda. ¿Estás preparado? Pues vamos a verlo. ¿Sabías que el Parque Arqueológico de Segobriga es un nacimiento de gran relevancia celta y romana? Se encuentra en el Cerro de Cabeza de Griego, cerca de Saelices, en la provincia de Cuenca. Aquí, a partir de un antiguo castro de la Edad del Hierro, surgió la pujante ciudad romana de Segobriga. Estas ruinas de Cabeza de Griego fueron proclamadas Monumento Histórico Nacional en 1931 y son, por tanto, bien de interés cultural. Los primeros trabajos arqueológicos con metodología científica se llevaron a cabo en los años 50 del siglo pasado, pero no fue hasta 1961 cuando el arqueólogo Martín Almagro Basch, con la ayuda del conquense Francisco Suáy, se hizo cargo del yacimiento y sentó las bases para su estudio y valoración cultural. Incluso colaboraron en la creación del Museo Arqueológico de Cuenca, y desde entonces se ha trabajado en la excavación y restauración de los principales monumentos de la ciudad romana como el teatro y el anfiteatro. A estas intervenciones han seguido otras que han permitido recuperar más superficie y poner en valor los edificios y espacios que hoy podemos visitar en el conjunto arqueológico. Y la labor de investigación arqueológica continúa cada verano. Pero vamos a Segóbriga. Aquí se ubicaba una mina que era muy especial porque su material, el lápiz especularis, un yeso translúcido, era codiciado en Roma para el vidriado de ventanas y la decoración de fiestas. E incluso Plinio el Viejo apunta a esta mina como la causa principal del desarrollo y crecimiento de Segóbriga. Y a esto se suma su posición estratégica entre Cartagonova y Toletum Segontia, y la riqueza de su suelo, tanto minera como agrícola, que llevaron a la ciudad a su máximo esplendor. Y esa grandeza se ve reflejada en los restos conservados. En Segóbriga se puede pasear entre un teatro, un anfiteatro, termas públicas, templos dedicados al culto imperial, mercados y un largo etcétera. Todos, todos, todos testimonios de la vida urbana al estilo romano en plena meseta. Y uno de sus monumentos más destacados es su teatro, aunque sea uno de los más pequeñitos de Hispania, ya que se empezó a construir en tiempos de Tiberio y se inauguró durante el reinado del emperador Vespasiano alrededor del año 78 d.C. En definitiva, en Segóbriga puedes explorar desde el acueducto hasta las necrópolis, pasando por la ciudad, el teatro, la muralla y la puerta principal, el criptopórtico del foro, las termas del teatro, la basílica, el foro, el aula basilical, las termas monumentales, la acrópolis, la casa del procurador minero, el anfiteatro, el circo y la basílica visigoda. Ya ves, un paseo espectacular, que desde aquí recomendamos. Y con esto terminamos por hoy. ¿Qué te ha parecido esta aventura arqueológica? Mola el sitio, ¿eh? Si quieres seguir descubriendo con nosotros más cosas, no dudes en acompañarnos en los próximos vídeos, tampoco olvides suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Y además, puedes visitar nuestra web para enterarte de las últimas noticias de arqueología y paleontología. Esperamos que nos acompañes en este fascinante viaje a través de nuestra historia. Muchas gracias y hasta la próxima.